Es decir, él vendría a ser parte de un gobierno producto de un fraude que acusa a otro gobierno del fraude. No es eso lo que necesitamos. No necesitamos que nuestro canciller sea parte del problema de Venezuela, necesitamos que sea parte de la solución. El tema de Venezuela está inevitablemente en nuestra agenda y no solamente por razones históricas. Es decir, acabamos de celebrar la victoria en la batalla de Ayacucho que selló la independencia con respecto a España, al imperio español, no solo de Perú, sino de toda Sudamérica. Y hablar de Ayacucho es inevitable sin hablar de un venezolano que se llamó Don Simón Bolívar. Y eso nos obliga y nos compromete y nos genera una deuda histórica, como le encantaba decir a Alan García. Pero además, el tema de Venezuela está evidentemente presente en nuestras vidas. Hay no menos de un millón y medio de venezolanos viviendo hoy en el Perú que han pasado a ser parte de los nuestros. Son parte del Perú de hoy. Es imposible describir los problemas, la situación y las oportunidades futuras del Perú sin incluir en esa evaluación y en ese diagnóstico el hecho de que tenemos un millón y medio de personas que llegaron al Perú hace unos pocos años para hacerse parte de nuestro país. Y hay un tercer asunto que es relevante, que es la reivindicación de lo que ha sido la tradición de la diplomacia peruana, no para generar conflictos ni para ser parte de los conflictos, sino para ayudar a resolverlos, para atender puentes, para buscar soluciones. Y yo creo que tenemos que partir de hacer un esfuerzo, aunque en el Perú es difícil el ejercicio del pensamiento crítico. Estamos arrastrados por la pasión y pensar es el deporte menos común en el Perú. Y parte del pensamiento tiene que partir de tratar de entender qué diablos está pasando en Venezuela y de recordar algunas cosas. Un militar, Hugo Chávez, que estudió parte de su carrera en el Perú, expresando un sentimiento de molestia que había en Venezuela y que yo pude constatar cuando era reportero y trabajaba con César Hildebrandt. La gente en Venezuela estaba molesta. Molesta porque el petróleo había tenido un bajón en sus precios y esto había puesto en evidencia la corrupción de sus líderes políticos, quizá el más emblemático de todos, Carlos Andrés Pérez. La gente de alguna manera le perdonaba la corrupción a sus líderes porque en Venezuela se vivía bien. Y ese vivir bien lo disfrutaron muchísimos peruanos que en la crisis económica y social y política y de seguridad generada o que vivimos durante el primer gobierno de Alan García, Venezuela se convirtió en un destino para cientos de miles de peruanos que pudieron sostener a sus familias y salvar sus vidas de alguna manera gracias a la acogida que tuvieron en Venezuela. Entonces, en Venezuela de pronto la situación económica se deterioró y la indignación de la sociedad tuvo como una de sus expresiones y no precisamente la mejor, el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, que sorprendentemente fue mirado con simpatía por la población y el movimiento fracasó en términos militares, pero triunfó en términos políticos. Chávez se convirtió en una especie de héroe para un sector de la población, insisto, molesta por la corrupción y por la ineficiencia del aparato del Estado en Venezuela. Y nos olvidamos de que Chávez se refugió en un país amigo, con un gobierno amigo, ¿y saben cuál fue? Fue el Perú, donde se refugió Chávez y lo que, creo que eran 90, los militares golpistas venezolanos que vivieron cerca de dos años en el Perú, organizando acá lo que fue el regreso de Chávez a Venezuela, donde se dio cuenta en ese contexto y mirando incluso lo que estaba pasando en el Perú, de que lo que podía hacer él es regresar a Venezuela y ganarle las elecciones a esos partidos desacreditados. Fue exactamente lo que hizo. Regresó a Venezuela y ganó las elecciones y su victoria electoral coincidió para su suerte con un nuevo boom de los precios del petróleo, lo que le permitió tener muchísimo dinero. Y con ese muchísimo dinero, le dio vivienda a mucha gente, mejoró el sistema de salud de una manera significativa, invirtió en educación y repartió bonos como loco, es decir, el asistencialismo social se generalizó, pero cometió errores muy graves, no diversificar la economía, no mejorar la capacidad productiva de su país, que es un gran productor de petróleo y de gas, es decir, no hizo muchas cosas que debió hacer aprovechando el boom del petróleo y pagó por eso, porque cuando el precio del petróleo se cayó en Venezuela no había plata ni para la gasa, ni para el papel higiénico, porque todo se importaba en Venezuela, que fue un país que cada vez fue desestructurando su industria y produciendo cada vez menos, porque como sobraba plata, todo lo podían comprar de afuera. Y ese derrumbe económico generó un enorme descontento social que se expresó políticamente en la victoria de la oposición en las elecciones a la asamblea en su momento. Y el paso que venía a continuación era el fin de un régimen que ya había dado claras señales de autoritarismo, de utilizar el apoyo popular y los mecanismos de la democracia para torcer esa democracia y convertirla en un instrumento en realidad de control de la sociedad, como lo vivimos acá en el Perú con Fujimori. El problema fue la oposición, porque en el momento que la oposición debió actuar con la responsabilidad de juntarse como se hizo en Chile frente a Pinochet, ¿cómo creen ustedes que la oposición le ganó a Pinochet? Pinochet controlaba el tribunal electoral, cada mes electoral, los medios de comunicación, los periódicos, las radios, controlaba la vida de la gente, los opositores estaban exilados o presos y le ganaron las elecciones a Pinochet como con un solo candidato, se llama Patricio Elwin el señor, uno solo, que representó a todos los sectores políticos, desde la derecha hasta incluso sectores radicales de la izquierda, todos unidos alrededor de un solo objetivo, que se vaya el dictador y que se inicie un nuevo proceso democrático en Chile. Y en vez de seguir el ejemplo en Chile, en Venezuela se equivocaron, pensaron que la historia había terminado, todavía no había terminado el régimen chavista y ya estaban peleando por quién iba a ser su sucesor y se presentaron diversas candidaturas y es más, no solo ocurrió esto, sino que guiados equivocadamente por la diplomacia norteamericana que se equivoca sistemáticamente, se equivocaron con Fidel Castro que murió de aburrimiento y no porque pudieran derrocarlo, se equivocaron en Afganistán donde apoyaron a los talibanes que terminaron reventando Nueva York para sacar a los rusos, alimentaron y convirtieron al ejército de Saddam Hussein en uno de los ejércitos más poderosos del mundo para enfrentar al enemigo que era para ellos Irán y Irán sigue ahí y Saddam Hussein se convirtió en el principal enemigo de los Estados Unidos con la plata de los Estados Unidos. Bueno, en Venezuela dijeron que si la crisis económica había asfixiado al régimen chavista y que esto había provocado una crisis política, entonces si se le aplicaban sanciones económicas iba a terminar de asfixiarse el régimen y esto iba a provocar la caída del régimen. No se cayó nadie, simplemente. Lo que pasó es que ese ajuste económico deterioró aún más la vida de los venezolanos y vivir en Venezuela se convirtió en un... es decir, invivible. No había dinero para nada, la gente pasaba hambre, no había servicios elementales en la salud, en nada. Y eso provocó la salida masiva de venezolanos ante la falta de una alternativa política confiable con una oposición dividida que no solamente presentaba candidatos distintos sino que se dividía entre si iban o no iban a las elecciones. Y yo creo que eso es algo sobre lo que la oposición venezolana tiene, entiendo que lo han hecho en el último proceso, por lo menos se ha avanzado en algún sentido, pero se equivocaron gravemente en la manera de enfrentar la crisis y enfrentar a un régimen autoritario. Y ahora estamos enfrentados a una situación donde el desgaste ha continuado porque si alguna característica tiene Nicolás Maduro es su ineptitud, no solamente su corrupción y su prepotencia, su ineptitud en la gestión de la cosa pública. Y el deterioro de Venezuela ha continuado y eso ha generado que otra vez hoy la gente esté en la calle y otra vez la gente vaya a votar y otra vez le hayan ganado las elecciones a Maduro, porque le han ganado las elecciones. Y él sabe que las ha perdido. Y de lo que se trata es que este ciclo termine con la salida de Maduro. Y ahí tiene que cumplir un papel trascendental la diplomacia peruana, no siendo parte del conflicto, sino de la solución. De ser capaces incluso de usar con inteligencia el vínculo que los chavistas han tenido con un país como el Perú para ayudar a que este señor entienda que se tiene que ir. No necesitamos un canciller dando discursos destemplados que suenan bien, ¿no? Pero que el canciller se olvida que él, él decía hace unos meses que el gobierno de la señora Dina Boluarte había nacido un fraude electoral. Es decir, él vendría a ser parte de un gobierno producto de un fraude que acusa a otro gobierno del fraude. No es eso lo que necesitamos. No necesitamos que nuestro canciller sea parte del problema de Venezuela. Necesitamos que sea parte de la solución. Y la solución tiene que ser encontrar con inteligencia los mecanismos para que esa indignación de la sociedad venezolana, que está otra vez en la calle, la indignación de esos millones, más de cinco millones de venezolanos que se fueron, la indignación de la comunidad internacional, el tremendo deterioro incluso interno en términos morales, políticos y de capacidad de gestión del madurismo, terminen en una salida que signifique que el señor Nicolás Maduro se vaya del gobierno y tienen que haber fórmulas inteligentes. Pero no hay que olvidarse de algo. Maduro no es igual al chavismo. Ha habido fraude en Venezuela. Por supuesto que sí, han perdido las elecciones, pero claro que han perdido las elecciones. Pero tienen una franja electoral de gente que aún los respalda. ¿Y los respalda por qué? Porque fueron beneficiados no solo de los bonos, no se equivoquen, no solo del asistencialismo, es gente en la que le dieron casa que no tenía, que le dieron educación a sus hijos que no tenían, que le dieron salud a sus hijos que no tenían. Y eso no se debe perder. La promesa de la democracia venezolana y fíjense ustedes la paradoja y con esto termino, un régimen que comenzó luchando contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo del recurso público ha terminado siendo un gobierno peor aún del que combatió en sus orígenes. Porque el gobierno es maduro y se los digo yo que lo vi con mis propios ojos, es más corrupto y más ineficiente que el de Carlos Andrés Pérez. Es decir, terminaron convertidos en algo peor que los enemigos a los que combatieron en su momento y que los llevaron a ascender al poder. Yo creo que hay que serenarnos un poco y tratar de usar la inteligencia que supone una enorme dosis de paciencia de parte de nuestra diplomacia. La diplomacia peruana en la crisis venezolana puede ser clave si regresamos a lo que históricamente hemos sido como diplomáticos, como país diplomático. Un país que ayuda a resolver los problemas y que no se convierte simplemente en parte de ellos. Y finalmente, ¿no? Esto de alguna manera va a plantear la posibilidad de que muchos venezolanos que hoy están en el Perú cuando tengan la posibilidad de regresar a un país donde no solamente haya democracia sino donde la economía empiece a activarse nuevamente van a pensar seriamente en la posibilidad de regresar a Venezuela llevando consigo incluso a sus hijos e hijas nacidos en el Perú. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.